Ellos se propusieron destruir los CLAP, por ejemplo. Nosotros traíamos entre 6 a 8 millones de CLAP del exterior. Y ellos empezaron con la cantaleta 2019 y 2020 contra los CLAP, contra los CLAP, contra los CLAP. Y ellos amenazaron a todas las empresas que nos vendían alimentos a través de la caja CLAP en el mundo. Las amenazaron. Secuestraron al empresario, enviado diplomático especial del gobierno bolivariano, Alex Sartor Morán, que era el que traía los CLAP a Venezuela del mundo. Lo secuestraron, lo torturaron y aún lo mantienen secuestrado en Cabo Verde de manera ilegítima, ilegal e inhumana. Hicieron todo lo posible para destruir los CLAP, que es el alimento de la familia venezolana. Es algo criminal. Y lo lograron. La extrema derecha logró tirotear gravemente los CLAP. Pero no contaban con nuestra astucia. Y yo llamé al pueblo a través de la gran misión agro-venezuela. Nos han golpeado los CLAP. No podemos importar ni un alimento del mundo por culpa del imperio gringo. Vamos a producir en Venezuela todo. Y hoy puedo decirles que los 7 millones de CLAP, las 7 millones de familias atendidas por los CLAP, todos los alimentos son producidos más de in Venezuela. Todos los alimentos son producidos en tierra venezolana, en Huarico, en Portuguesa, en Barina, en Bolívar, en Monaga, en Anzuate y en Cogede. En Miranda, todos los alimentos no contaban con nuestra astucia. Y no soy el Chapulín Colorado. Ustedes saben muy bien quién soy yo. Soy... ¡Super Bigote!